Muy buenos días, Roxana. Así es. Seguimos hablando de inseguridad. Hace un tiempo venimos hablando de los robos que viven en algunos colegios de barrios de aquí de nuestra ciudad. Pero ahora nos detenemos. Estamos aquí en el centro. Detrás mío está el colegio Montserrat. ¿Por qué? Porque esta vez los delincuentes fueron un poco más allá. Y el blanco fácil son los alumnos que salen no solo de este colegio, sino también de los colegios que están aquí en la zona. Estamos aquí con dos mamás. Ellas son Cecilia y Natalia. Porque los papás, como bien decías, están organizados y también hay algunas medidas que han tomado. Así es. Buenas tardes. Ante tantos hechos de delito hacia nuestros hijos, nosotros como padres muy preocupados, estamos dentro de una comisión de seguridad. En esa comisión se está trabajando con la policía, con los directivos. Están tomando medidas, pero no están alcanzando. Obviamente que está a la mejor disposición de parte de ellos. Nosotros como padres pensamos alguna solución casera. Y se nos ocurrió esto de darles alarmas portátiles a los chicos. ¿Cómo sería el manejo? Bueno, simplemente ellos tienen que llevar en una mano, mi hijo que fue víctima de un robo, la lleva en su mano. Y cuando se siente en peligro, activa la alarma. Tenemos dos alarmas distintas que estamos repartiendo a los chicos. Suenan bien fuerte y la idea es alertar a la gente que está alrededor, así pueden socorrerlos. Y por eso también hemos pegado por el centro muchos carteles de estos para que la gente esté atenta y puedan con sus ojos también cuidar a nuestros hijos. ¿Cómo operan los delincuentes? ¿Cómo es la modalidad del robo? Y eso es, buenas tardes. Eso es realmente el trabajo de inteligencia que hace esta gente. Son niños y no reaccionan. No vienen de forma violenta, entonces uno a la vista no lo está notando. Por eso pedimos que por favor la gente que esté por toda esta zona, 27 de Abril, Polito y Goyen, toda la zona, estén atentas cuando los abrazan. Usan esto de abrazarlos, hacer que van llevando una charla, al paso de ellos, no lo detienen. Y los niños, al ser niños y su inocencia hace que no reaccionen. Y ellos están usando eso para robarlos sin ningún tipo de esfuerzo, básicamente. Por eso pedimos por favor a toda la zona, el que pase porque trabaja, porque trae otro hijo, como papás, estemos atentos siempre donde haya niños. ¿Quién está cerca? Si un adulto, a veces no son tan adultos, son personas jóvenes también. De a dos le suelen robar, uno se pone adelante, otro atrás, le dice que el de atrás está con un arma, la palabra o la guachín, así. Entonces vos, que vas naturalmente por la vereda, no te das cuenta que un niño está siendo robado. Eso es lo que nosotros necesitamos, alertar a la gente. Porque es impresionante, yo lo he visto y he frenado un robo en estos días. Como una persona se le acercó a ese gacho, el niño estaba con el celo así, y no hizo así, señor. Él sabe que el niño no va a reaccionar y lo roba, fácil. Muchas gracias. Y bueno, nos quedamos con esto, ¿no? Niño en peligro necesita auxilio inmediato. Estar alerta a los ciudadanos, si suena esta alarma, pedir ayuda. Volvemos con ustedes.